Y desde la Perla Tapatía 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 Ay, amor, donde tú estés yo te amaré, ay, 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 ay Ay, amor, donde tú estés te extrañaré El amor de mi vida, mi pasión, mi alegría El amor de mi vida, mi pasión, mi alegría El amor de mi vida, mi pasión, mi alegría Vamos a un lugar que vivo, hasta el fe de lindar Tú me sientes el pecado del amor, yo conozcas espero Te miro, te miro, te miro Pregunto de qué piensas, tú me dices en ti y en ti Te miro, 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 te miro Y en tuyo, te miro, te miro, me dices He pensado mucho en ti, he coñado tanto aquí Que no imaginé, que no sé decirle que de mi amor ¿Qué te pasa a ti? Música El amor que tú pediste, es el que siempre te ve Ay, negra por tu cariño, es la vida que yo ayer El amor eres mi vida, de mi vida eres el sol Trae un plazo tu cariño, a mi propio corazón Ay, mi corazón, ay mi corazón, ay mi corazón Ay, tu corazóncito, ay mi corazón Ay, mi corazón, ay mi corazón, ay mi corazón Ay, mi corazón, ay mi corazón, ay mi corazón, ay mi corazón Ay, mi corazón, ay mi corazón, ay mi corazón, ay mi corazón Música Música Ay, mi corazón, ay mi corazón, ay mi corazón Ay, mi corazón, ay mi corazón, ay mi corazón, ay mi corazón Música 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 Y esta es Música 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 Y que vive el amor Música 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 Quiero vivir a tu lado y seguir junto a tu corazón Música Y esta es mi corazón Y esta muy cerca de ti es mi más grande ilusión Y viviremos de diferentes dos en un solo corazón En un solo corazón Música 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 Nunca quisiera que dudes de mi, no te puedo vestir Música Y mi cariño Si mi cariño ya te consagré Mi promesa confiaré Mi promesa confiaré Ese cariño no se vuelve a dar Música 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 Y viviremos felices los dos en un solo corazón Música En un solo corazón Música 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 Quiero vivir a tu lado y seguir junto a tu corazón Y esta muy cerca cerquita de ti es mi más grande ilusión Y viviremos felices los dos en un solo corazón En un solo corazón Música 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 Nunca quisiera que dudes de mi, no te puedo vestir Y mi cariño ya te consagré Mi promesa confiaré Ese cariño no se vuelve a dar Nunca en la vida te voy a olvidar Y viviremos felices los dos en un solo corazón En un solo corazón Música 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 Música